¡Hola a todos amigos! Aquí Willyrex comentando, digo, Tomatina Frita Y vamos a jugar a Pokémon Oro, si, una nueva partida Bien... Uy... ¿Qué? ¿Me despertaste? ¿Te importaría decírmelo ahora? ¿Qué hora es? Uy, pues... Eh... ¿Aquí que son las tres? Sí, sí... Sí... Minutos... Uy... ¡Caray! Me he quedado dormido... Hola, perdona por la espera, bienvenido al mundo de los Pokémon Me llamo Oak, pero me llaman Profesor Pokémon No me diga, este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon La gente y los Pokémon conviven ayudándose unos a otros Algunos juegan con los Pokémon, otros luchan con ellos Pero aún hay muchas cosas que no sabemos, quedan muchos misterios por resolver Por eso, estudio diario a los Pokémon ¿Cómo has dicho que te llamas? Guys, ya te lo he dicho una vez Pues mi nombre es A-B-B-A-B-T Uy... Jeje... Bah, no hay nada Ah, A-B-B-A-B-Nuestro vecino El profesorante estaba buscando Dijo que quería que le hicieras un favor Ah, casi se me olvida Ya han traído tu Pokéger del taller Aquí tienes Es básico si quieres ser un buen entrenador Ah, falta el día de la semana No olvides ponerlo ¿Qué día es hoy? Domingo ¿Vale? Sí ¿Es hora de verano? No ¿Correcto? Sí Vuelve a casa para cambiar de hora el reloj Ay, sí, cambió a ti, mi nene ¿Has usado el teléfono? No Te leeré las restricciones Me enciendo el Pokéger y elige el teléfono Los números están en la memoria Elige el nombre que quieras ¿No te parece estupendo? Ay, sí, me encanta Uy, parece que tengo la boca llena de tomate Tomate, tomate, trito, tomatino Que chiste Hola viejo A bebe, a bebe, eres tú Quería pedirte un favor Conozco a un tal señor Pokémon Que siempre está descubriendo cosas nuevas Y presumiendo de ellas Acabo de recibir un email suyo Diciendo que esta vez va en serio Me intriga pero estamos ocupados estudiando los Pokémon ¿Podrías indicar por nosotros? Hombre, dame un Pokémon Ah, te daré un Pokémon para que te acompañe Todos son Pokémon Rados que acabamos de encontrar Venga, elige una Uy Pensé que este era un Pokémon ¿Quieres a Chikorita el Pokémon planta? Sí Uy, mierda, que no quería ese ¡Bah! A bebe, a bebe, recibió a Chikorita ¿Quieres darme un mote? Planta Enseña el Pokémon vive cerca del final cerezo Está casi en línea recta Si quieren a tu Pokémon Cúralo con esta máquina Este es mi número de teléfono ¡Ay, pijín! Llámame si surge algo Vale Pues vámonos allá ¡Ay, Dios! A bebe, a be Toma esto por las molestias De nada, hombre Solo somos dos Así que siempre estamos ocupados Ajá Bueno Ya en el siguiente capítulo Llegaremos a Ciudad Cereza Gracias a mis Dos millones de suscriptores Por ver mi vídeo Dale like Y me gusta O como quieras llamarlo